Yeah, romances de notas coming soon, Randy No hay nadie en casa, esta se llama loquita, es un nido 23 Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor A bajo de la luna, DJ Sincero Baby, eres mi grande obsesión, tú Vamos a hacer el amor a la oscura A bajo de la luna, DJ No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame al coba y sigamos seduciéndonos No temas, solo las estrellas andan viéndonos Hagámoslo, sintiéndolo, el fomento, viviéndolo Apretarte y besar toda tu piel Desnudarte y saciar toda tu sed Y un viento frío, río que no deja de nacer Verano en un desierto que nunca va a fallecer Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerme es tan difícil Es que mi mente tiene el control Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerme es tan difícil Es que mi mente perderá el control Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Baby Eres mi grande obsesión Tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Tu aliento abraza mis labios mientras causándonos Una pasión tan loca, llena de perdición Tú tienes la llave de mi corazón Solo deja que abra la puerta de tu amor Y aproximo lentamente a tu oído y digo Que no he sentido lo que contigo yo he sentido Una corriente que nos causa un escalofrío Y culmina en un suspiro Entra ya Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerme es tan difícil Es que mi mente pierde el control Eternamente quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerme es tan difícil Es que mi mente perderá el control Loquita Y nadie en casa entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Baby Eres mi grande obsesión tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Y nadie en casa La puerta Le puedo derramar Dígame two tos identity Y nadie Alyssa Eternamente B Fe Moore Yo Lo 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 Så Gracias.